Antioqueños, estamos hoy desde el municipio de Yondó, Vereda La Rompida, a instancias de la 5ª Brigada del Ejército, mi Coronel Forero, el Comando de Policía Magdalena Medio, mi Coronel Adriana, los señores alcaldes de Yondó, Cantagallo, la Secretaría de Gobierno de Yondó, el Secretario de Seguridad y Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia. Queremos ofrecer una recompensa de hasta 500 millones de pesos para determinar los perpetradores de esta masacre que infortunadamente tomó lugar en las horas de ayer de la noche. Al parecer podría estarse hablando de nuevo de un desenlace con víctimas inocentes de por medio, al menos cuatro de ellos eran reconocidos integrantes de la Organización Comunal del Municipio de Cantagallo, que fueron constreñidos y obligados a transportar, no se sabe con precisión, si un herido o un cadáver del Clan del Golfo. Y cuando se acercaban hacia el sitio donde finalmente tomó lugar este suceso tan lamentable, fueron masacrados, se presume por cuenta, de criminales del bloque Magdalena Medio, frente 24 disidencias Farca. Sea esta la oportunidad, una vez más, para pedirle al Gobierno Nacional que levante el cese al fuego con esa estructura criminal. Aquí no hay nada de político, no hay nada que negociar con una estructura criminal que posa de rebelde, pero que está detrás de las rentas ilícitas del narcotráfico, la extorsión a la minería, pero que además es capaz de masacrar a comunales inocentes como estos que masacraron el día de ayer. Nosotros esperamos que la recompensa pueda ser útil para finalmente dar con el paradero de los responsables para identificar además a los distintos órdenes jerárquicos, tanto de ELN, disidencias Farc y del Clan del Golfo, que están sembrando el terror en esta zona del Departamento de Antioquia. Creemos desde el Gobierno de Antioquia que la paz se consolida, es con el imperio de la ley, con la fuerza pública en todos los rincones del país, con el imperio de la justicia y con la consolidación de las oportunidades sociales, no negociando con criminales capaces de actos atroces como este que infortunadamente tomó lugar el día de ayer.